Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues como todas las noches, ofrecemos esta salve a nuestra patrona, a la Virgen del Rocío, para que nos libre de la pandemia, que se acabe este virus que está azotando a tantos países, a tantos pueblos. Pedimos por la curación de los que se han visto afectados por el mismo y el descanso eterno de todos los que han fallecido a consecuencia de este virus. Y hoy también, pues le damos gracias a la Virgen porque siempre que le pedimos con insistencia, pues nos escucha. Y hoy tenemos dos cosas. En concreto, una muchacha que está recibiendo tratamiento del cáncer, pues hoy los médicos le han dicho que está curada. Y también damos gracias a la Virgen porque una familia, que lo estaba pasando francamente mal, pero que tenía una bebé de ocho meses, que no ha nacido todavía, venía con muchos problemas y los padres se temían lo peor. Los médicos ya la habían desahuciado y le habían dicho que no había manera de seguir adelante con esa vida. Bueno, pues después de encomendarse a la Virgen de tantas personas de nuestro pueblo y de fuera que han estado rezando por esta circunstancia, hoy en la revisión esas malformaciones o problemas que tenía, pues han desaparecido, ¿no? Así que veamos que la fuerza de la oración, cuando dos o tres nos juntamos para pedirle a ella que interceda ante el Señor, pues ella siempre escucha a sus hijos. Pues damos gracias por estos milagros y tantos milagros cotidianos que nuestra Madre nos da todos los días de parte de Dios. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y cultura esperanza nuestra. Dios te saludarán, Dios te salvaje, Dios te salvaje, a ti y a amamos, Dios te terrebrado, hijos de Eva, aquí suspiramos, diviendo y llorando. Que en este valle se va a gritar, que ame, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que son tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, bendísima, oh, guía goza, oh, dulce virgen María, prueba por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, que alcanzan las promesas de Jesucristo, amén, Jesús. Oh, Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del rocío, te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues tengamos en cuenta siempre a estas personas que aunque algunas de ellas no son de nuestro pueblo, pero todos los días nos llaman, se ponen en contacto con nosotros, con los curas o con alguien de aquí del pueblo y que vienen a postrarse a las plantas de nuestra patrona a pedirle a ella, sabiendo que ella siempre escucha a un corazón humilde dispuesto a ponerse al servicio del Señor. Pues con estas historias tan bonitas nos vamos hoy reflexionando en nuestro corazón tantas cosas que tenemos que agradecer a nuestra Madre, la Virgen del Racío. Pues lo dicho, que tengáis buena noche, que seamos prudentes, que guardemos las distancias. Por favor, yo os pediría que no salgáis por la puerta de atrás, para evitar cruzarse los que están fuera, que se han quedado fuera, que ahora puedan entrar y con prudencia salgamos por las puertas laterales y guardemos las distancias. Buenas noches a todos, hasta mañana, si Dios quiere. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 que muebles. Mucho más que decoración. Si buscas la armonía de tu casa, si quieres iluminar la vida en tu hogar o si el confort es importante para ti, nos necesitas. Porque en Canifer Decora contamos con más de 500 metros cuadrados dedicados al mueble, descanso y decoración, todo ello pensado para ti. Muebles, decoración, confort, colchonería, papeles pintados y un sinfín de posibilidades que harán de tu casa un lugar único y sobre todo a unos precios increíblemente bajos. Solo lo conseguirás aquí. Ven y visítanos. Canifer Decora. El polígono industrial El Tomillero. Nave 66 al monte. camifer.com Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.